Y para seguir hablando acerca de este tema, estamos en comunicación con Mauro Marteló, si él es licenciado en Ciencias Políticas, y va a profundizar más acerca de este informe. Mauro, bienvenido, ¿cómo estás? Natali te saluda. Hola Natali, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando atento el informe que prepararon. Y bueno, compartirles que nosotros hemos estado realizando estudios de opinión pública durante todo el periodo fuerte de la pandemia, en el 2020, en el Chaco, y en relación a lo que se estaba comentando en el informe, digo, avalarlo y decir que la sociedad chaqueña no está exenta de lo que socialmente y en relación a las relaciones interpersonales generó la pandemia. Hace un tiempito nosotros preguntábamos a jóvenes y adultos acerca de cómo percibían su futuro económico y nos encontrábamos que las tres cuartas partes de los consultados manifestaban una incertidumbre y una sensación de no positiva acerca de su futuro económico. Y recién escuchaba acerca de la situación de encierro, de la situación de estar, digo, en burbujas sociales durante el periodo de la cuarentena estricta, y notábamos en cuanto a la sensación de bienestar que más del 65% de los consultados tenían miedo a contraer el virus o algo que se recrudecía en los sectores de franja de edades más alta y en los jóvenes era menor. Pero toda esa sensación de incertidumbre, esa sensación de no saber qué va a pasar con el futuro personal, esa presión genera estrés. Y el estrés, digo, recién hace unos días leíamos cómo se titulaba el informe del investigador de la Universidad de Yale acerca de la liberación sexual, del libertinaje posterior al ciclo de pandemia. Y no sabemos si podemos hacer de futurología, pero sí lo que sabemos es que la presión sobre el futuro, el aumento del estrés, generan bajas en el lío sexual. Y no es ninguna novedad actual eso, sino que como lo trabajan eso los investigadores de Yale y otros sociólogos y psicólogos, en periodos de guerra, de crisis económica, en periodos de pandemia, la población suele generar una caída en la natalidad, por ejemplo, porque cómo podemos medir a largo plazo nosotros las relaciones interpersonales vinculadas a la sexualidad de manera directa con la natalidad, si bien no es excluyente, y eso yo creo que ya es una discusión que está saldada, pero un fenómeno que los que tenemos arriba de 30 conocemos, que son los baby boomers, que era la generación que nació entre el 45 y el 68, fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasó en el periodo entre guerras, que ahí el autor describía, usted lo mencionaba en el informe. Así que bueno, lo que se espera es que en un momento de calma, posterior a la pandemia, las personas puedan reactivar y rehabilitar ciertos procesos de vinculación social que no se firmaron, pero que alquilaron otros canales de vinculación. O sea, hoy el 70% de los chaqueños está vinculado a una red social. O sea, relación social en un periodo de cuarentena siguió existiendo y siguió existiendo por fuera la burbuja en la cual estábamos, que la burbuja puede haber sido a la familia, a los amigos y demás. Respecto a estos temas puntuales de los que vos estás hablando, Mauro, ¿cómo ven exactamente en este momento el comportamiento de la sociedad? Porque si bien sabemos que estamos lejos de la pospandemia, ¿cómo analizan ustedes en este momento el comportamiento social? Bueno, en primer lugar, y es algo que los vamos viendo en diferentes provincias, es una sensación de la población, que nosotros lo tenemos medido en números, que supera más de la mitad, del hecho de que no habilita la posibilidad de que haya nuevas políticas públicas vinculadas a periodos de cuarentena. Las personas, digo, están tomando los recabos personales vinculados al surgimiento de una nueva cepa y demás, pero no encuentran de manera cercana y no saben si se aguantarían, con expresiones, digo, nosotros vemos mucho en Fogo Group, si aguantarían una sensación de cuarentena nuevamente. De todas formas, bueno, en sociedades de otros países, la segunda o tercera ola genera nuevos procesos de cuarentena y hubo que adaptarse. Hay que ver cada comunidad en particular. A nosotros nos juega de manera muy fuerte el factor económico, que es condicionante acerca de los comportamientos que elijan tener las personas. Así que, bueno, creo que todos están deseando que no venga una nueva ola, porque a través de aparejado nuevos problemas, no solo económicos, sino vinculados a la incertidumbre y a la forma en que nos estamos relacionando. Esa incertidumbre, bueno, de la que tanto hablamos durante el año 2020, todavía se sigue manifestando en gran parte de la sociedad, ¿no? La incertidumbre hoy nosotros la vemos vinculada a factores económicos, generalmente, principalmente. Hoy cuando preguntamos a las personas, a los entrevistados, acerca de cuáles son las preocupaciones que tiene para lo que viene del año 2021, en los primeros lugares aparecen factores de tipo económico. Ingresos, trabajo, inflación. Y lo que tenga que ver con pandemia y coronavirus se fue corriendo del lugar. Pero lo que no quita que, a la hora de analizar el factor específico de la relación con la pandemia y el coronavirus, todavía persiste un miedo a contagiarse. Mauro, ¿y por qué pasamos directamente a hablar de esta preocupación económica que tiene gran parte de la sociedad a este libertinaje del cual estábamos haciendo referencia anteriormente? Es que muy bien lo plantea el autor y lo plantean diferentes sociólogos y psicólogos sociales. La preocupación económica, la preocupación en un periodo de guerra, la preocupación en un periodo de pandemia vinculada a enfermedades y virus, genera un estrés en la población, un estrés psicológico, una presión sobre el futuro que disminuye el alivio sexual. Entonces, ustedes van a decir que es un politólogo hablando del alivio sexual, pero ya tiene que ver con las conductas humanas y cómo las sociedades se van adaptando y generando lazos de vinculación en periodos de baja estabilidad, por decirlo así, de algún modo. Entonces, lo que plantean es que terminado este periodo de estrés, de estrés social, de inestabilidad política, social, económica y sanitaria, las personas reactivarían ese alivio, reactivarían sus formas de relacionarse, quizás de manera modificada, porque no todo viene para dejar algún cambio. Si no, hace unos días charlábamos con un equipo de investigación sobre los factores y los nuevos usos que generó en su momento, en los 80, la propagación y la visualización del virus del VIH y otras ETS, otras enfermedades de transmisión sexual. Generaron que estados nacionales y subnacionales, organismos internacionales, planteen campañas específicas de uso de preservativos. Y hoy, para nosotros, el uso del preservativo forma parte de las costumbres y de los usos de las relaciones interpersonales vinculadas a la sexualidad. O sea que, lo que venga a dejar la pandemia, también posiblemente genere cambios en las conductas interpersonales. Y no en vano, quizás todos vamos a recordar, digo que hace un tiempo el Ministerio de Salud de la Nación planteaba en sus conferencias de prensa presentaciones de expertos vinculadas a lo pedagógico, a lo cultural y también a lo sexual. Me acuerdo que hubo una conferencia de prensa que fue bastante cuestionada porque hablaban del sexting, que planteaban como nueva forma de relación sexual en periodo de pandemia. Y era una herramienta que ya se venía usando, digo, se venía utilizando y que la pandemia vino como a, digamos, de alguna forma a democratizar y a popularizar. Y que posiblemente pos-pandemia, digo, haya mecanismos que continúen, otros que se modifiquen, pero que lo que se espera es que con baja presión social, bajo estrés social, las relaciones interpersonales vuelvan a algún grado de estabilidad mayor. Y una cosa, Nathalie, que te quería comentar, que también establecer generalizaciones en comunidades donde atraviesan procesos culturales distintos, estaríamos desconociendo que, por ejemplo, para hablar de sexualidad y relaciones interpersonales o personales, en la Argentina hubo culturalmente todo un proceso marcado por hitos, como, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, el matrimonio igualitario, el movimiento de Ni Una Menos, que generaron una vinculación con la sexualidad y con lo sexual de una manera quizás más plena y que generan que lo que venga se ejercite culturalmente y socialmente de otra manera previa a todo esto. Mauro, te agradezco muchísimo esta comunicación y, por supuesto, hablando acerca de este informe tan importante de cómo se prevé por ahí el comportamiento de la sociedad luego de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes. Mauro Martelosi, licenciado en Ciencias Políticas, hablando justamente de esto que mencionábamos anteriormente, el comportamiento de la sociedad luego de la pandemia.